Hacía también el misterioso y a él mismo le seguía el juego con una voz tenue y diferente de Ciro sobre el escenario y un clima raro y difícil y espectacular entre recuerdos y lágrimas para arrancar con Te Diría con una intro totalmente diferente Estaba como una noche como rara, emotiva, con intrigas, con rarezas uno no sabía que podía venir y ellos mismos del escenario también transmitían esa intriga avanzados los temas Lluvia, una noche gris Esa es la noche emocionante que se vivió y vivimos Viaje a través de tus cables junto a 45.000 personas 70.000 si quieren en el estadio de River También subió un fan a leer la carta una carta en representación de los que estaban en el campo la platea y la popular donde también citó a Gualicho de Los Redonditos de Ricota para poner en palabras un sentimiento compartido Las despedidas son de esos dolores dulces En una noche especial están contentos de haber venido dijo Ciro Bueno, y paseó obviamente por todos los temas de todos los discos subiendo y bajando climas todo el tiempo Un show bastante impecable Hay bandas que realmente han llegado a un nivel profesional extremo Más allá de Soa Esteria, Los Cadillac Bueno, Los Piojos realmente una banda profesional de nivel internacional La renga ni hablar Así que estamos ante bandas argentinas que realmente Cada disco que sacan y cada recital que hacen En este caso, uno El último ¿Se puede decir de Los Piojos? ¿O el último por un tiempo? Bueno, eso ellos solo sabrán Son recitales y shows de nivel internacional Los Piojos realmente estuvo a la altura del estadio Y de la historia Y según lo que me dijo Leandro También tiene que ver la renga con esa historia Donde llenando un estadio impresionante Como el Estadio Único de La Plata En un toque nada más Leandro Si querés Leandro, comunicate vos ahora al toque 4-7-6-2-0-9-9-0 Así le damos derecho Y no tengo que andar marcando 0-800-2-2-2-2 Comunicate si querés Leandro ahora Y la seguimos de largo con Los Piojos, la renga Y vamos comentando Si Leandro llama, nos llama ahora Nos comunicamos con Leandro Él le va a estar contando un poquito De Los Piojos en el estadio de River Y también, bueno, pueden estar Escuchando algunas canciones en un toque nada más No sé si Leandro está por ahí Leandro, si querés comunicate Y salís al aire al toque ahora, eh 4-7-6-2-0-9-9-0, Leandro Después vamos a contarle un poco De lo que fue Calamaro en el Luna Park También tenemos gente No nuestro notero especial Pero gente que ha estado También con Calamaro Para Viaje Através Tus Cables Que nos mandó información Y audio Y también de Fito Paez El fin de semana pasado, eh Impresionante Fue un fin de semana pasado histórico Realmente Realmente, sin lugar a dudas A ver, un poquito más de audio Mientras esperamos Leandro Cordero Si estás escuchando Viaje Através Tus Cables 4-7-6-2-0-9-9-0 A ver, los mocosos Un poquito de River Sonaba lindo Con el mini equipo Gustavo Novo, eh Los mocosos Estadio River Los piojos A la una de la madrugada Vamos a estar hablando Con la gente De los bombarderos Se viene fecha De ellos también Y en un toque Nada más Va a estar comunicándose Telefónicamente Leandro Cordero Así ya Vamos hablando un poco De lo que es La renga Lo que fue la renga Que Leandro estuvo ahí Les va a contar Obviamente Anécdotas Ahí está Leandro Ahí está Leandro Comunicándose con el viaje Hola Leandro ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo ¿Cómo andás? Yo más o menos ya conté Lo que fue los piojos Y pusimos algunos audios Ahora vamos a amenizar un poco Con la renga ¿Cómo andás Leandro? Sí, la verdad que... Qué fin de semana, papá Sí, la verdad que... Con mucho frío Todavía me estoy descongelando Sí, sí, allá también Allá que está el río cerca Sí, vos no estabas muy lejano tampoco Por eso, por eso, por eso Contanos la renga ¿Cómo? Contanos la renga Ahí en Estadio Único de La Plata Que fue imperdible Y mientras tanto Le voy diciendo a la gente Que vaya a www.youtube.com A través de tus cables Y va a poder ver de todo un poco Bueno, Gustavo Te cuento que la renga dio Un show como... Están acostumbrados A dar la banda de Matadera Nacida allá en el año 88 Siempre va cerrando Lo que fue la gira Trono Tierra Que arrancó allá por el 2006 No sé si te acordás Que fue el primer informe Que hice para Viajes a través de tus cables Mirá vos cuánto pasó, ¿eh? Claro, en el año 2006 Durante una terrible tormenta En diciembre de ese año Y bueno, culminó la gira de este disco En el Estadio Ciudad de La Plata Sí, te escucho, ¿eh? Sí, no, porque te escucho muy bajo Mientras vos vas hablando Yo te voy preparando algunos audios De ese momento Perfecto Bueno, te cuento que el recital Arrancó Pasada la... Casi llegando a las 10 de la noche Y arrancó con el tema Del último disco Almohada de Piedra Luego siguió, bueno Temas conocidos ya por el público De La Renga Como Tripo y Corozón A tu lado El Terco Pero el momento... Pará, pará, pará Te freno un segundo Porque en este momento Voy a poner El Terco al aire Vayan a YouTube Porque se ve la imagen espectacular En el momento del Terco Muy buena, che Como vos bien lo decís Bien caserito Ahí tratando de apagar el frío Escuchando La Renga Saltando a la gente Para no congelarse Porque en un día Como para quedarse en casita Y escucharlo por la radio Como lo hicieron mucha gente Lo hizo mucha gente en Latinoamérica Pero vos no hiciste como yo ¿No te llevaste una petaquita Algo para amenizar? Y mirá, a mí me lo habían recomendado Pero ya adentro no vendían ¿Vos tenías un huiscachín encanutado? Sí, me habían dicho ahí La gente tenía que haber tenido un huiscola Pero dentro del estadio Quiero decir que no, fuera Fuera para entrar ya calentito No, no, no Además ahí lo que pasaste El audio se ve como Tiemble la voz mía en el frío En el frío, terrible, terrible, terrible Te decía que mucha gente En Latinoamérica A través de varias radios comunitarias Escucharon en vivo El recital de La Renga en La Plata Ajá, mirá que bueno Sí, una cosa bastante particular Que bueno Se le agradeció La Renga no paró de dar agradecimientos Para estas radios He escuchado gente de Colombia Uruguay México Donde La Renga tiene muchos fanáticos Vos sabés que cada vez que veo los videos Le recomiendo a la gente Parezco un hinchabolas Pero entren Porque está buenísimo Está bárbaro Lo que van a ver Está impecable Y en unos días Yo quiero ver lo de Los Piojos Se vienen Los Piojos No, lo subo Si puedo No creo que esta noche lo pueda subir Pero mañana seguro Así que van a tener Los Piojos también Escuchame Gustavo Único, medio ¿Qué medio estuvo en los dos recitales? No, claro De radios sonales argentinas Yo creo que muy raro No quiero decir que ninguna Porque por ahí hubo Pero Viaje a través de tus cables De signos FM Los únicos Aparte de ser un esfuerzo De Viaje a través de tus cables También hay que darle un agradecimiento A Fernando de Prensa de La Renga Y a Martín Correa de Los Piojos Vos sabés que hablando de agradecimiento Es noche de que los dos hagamos esto Martín Correa de Prensa de Los Piojos María Florencia Pupo Vamos a agradecer Sí Mónica Delfino Diferentes prensas Y diferentes managers Que aprovechamos Fernando De La Renga Como decías vos Gabriel el encargado Del teatro de colegiales ¿No? Vicky Zapata Laura Sosa De Prensa de Logos Sí Sí, sí La gente de Metal Fox Que también subió nuestros videos De ahí De Jimena Angel Sí Lo de Jimena Angel En Lunopar Impresionante Y a Roberto Y Tatiana de Orcas También ¿Prensa de Orcas? La verdad que Toda esa gente Ha ayudado a que Viaje a través de tus cables Tenga cobertura En todos los recitales Y podamos darle a la gente Un gran programa Bueno, no me quiero olvidar Yo de gente como Diego Perry También Y algunos más Que por ahí No me quiero olvidar Que ahora voy a saludar En un ratito Diego Perry también Y Martín Rea Que también siempre escucha El programa Tal vez no tanto Con bandas ahora Pero sí Martín Rea Un abrazo grande De Emi A Vicky Zapata también Claro Vicky Zapata también Sí Bueno, te sigo contando Un poquito Cómo fue Ahí el frío en La Plata Y después vos Seguramente vas a contar Cómo fue el frío En River Que no se sintió Por dos horas Pero cuando salía La gente Bueno, ahí Se sintió el doble Digamos No, no Pero sí